Ha terminado el último mantenimiento y se vinieron muy buenas filtraciones junto con la confirmación, las noticias de la siguiente caja. A ver, se me venció un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como siempre vamos a ir en orden de aparición. Empezando por lo que toca el día de hoy mismo, la segunda parte de la campaña en donde ya sabemos que nos van a estar regalando el Dark Fluid más una estructura gratis de Playmaker, la cual incluirá un arte alternativo del Decode Talker. Pero antes de ver las cartas que vienen dentro de esta estructura, tenemos otro gran producto. Un nuevo Anniversary Box. Justamente el día de ayer, antes de que terminara el mantenimiento, me estaban preguntando si iba a salir otro Anniversary Box. Y dije, no creo, creo que va a salir hasta febrero. Pero sorpresa, dijeron, no, aquí está otro Anniversary Box. Entonces, ya saben que aquí reimprimen varias cosas y que también nos incluyen nuevos artes alternativos de ciertos monstruos. En este caso, el banner nos dice tres, pero sabemos de cuatro de ellos. El primero, y una disculpa por la calidad, pero es que no en muchos lados está la carta. El Firewall Dragon tiene sentido por el hecho de que viene la nueva estructura. De hecho, pensábamos que la estructura podía traer este arte alternativo o el Decode Talker. Pero bueno, Konami decidió darnos los dos al mismo tiempo, nada más que uno en la estructura y otro por acá. Ahora, podría ser que reimpriman varias cositas que son parte del arquetipo. Pero no sabemos exactamente qué podrían reimprimir. El que sí es el Borreload Dragon. Ya con esto, para todos los que querían que reimprimieran los Rockets. Yep, aquí van a tener todas las reimpresiones. Y ya saben que en esta Anniversary Box vienen tres copias de cada carta. Por lo tanto, darle una sola vuelta te garantiza, aparte de tener una copia del nuevo arte, tener tres copias de todas las demás cartas. Y bueno, también está el Gouki como SR. Por lo tanto, esperamos que también reimpriman todo lo que es de Gouki. Siento que ese es un poco de relleno, pero ok. De todas maneras, siempre también reimprimen algunas cartas medio staples. Entonces, esperemos que reimpriman muy buenas cartas. La que sí es sorpresa es la Tour Guide del Inframundo. No nada más ya podemos conseguir una copia por medio de Bundles. También había conseguir más copias por medio de una Selection Box. Pero ahora, gracias a esta Anniversary Box, podemos conseguir más copias todavía. Creo que yo sigo teniendo nada más una sola copia. Así que, con esto, por lo menos conseguiré mi segunda copia. Y para los que estén preguntando si creo que vaya a regresar la Anniversary Box pasada, sí. Yo creo que sí la van a volver a poner. Para los que les siga interesando esa. Y ahora sí, nos pasamos a ver las cartas que son de la estructura. Una disculpa que voy a usar de Link's Meta. Simplemente es para hacerlo un poquito más rápido. Pero sí, aquí vemos las cartas con los otros artes. Junto con el Decode Talker, con otro arte que también debe estar saliendo en la estructura. Ya que, pues, es la miniatura de la estructura. Entonces, ¿qué otras cartas tenemos para que salgan al mismo tiempo? Ojito, todo es al mismo tiempo. Tenemos el Firewall Phantom, que es el que sabíamos que tenía que salir. Que si este es enviado como material de enlace por un Monstruos Iverso. Para un Monstruos Iverso, perdón. Añadimos una carta de Magia Trampa, Signed, desde el deck a la mano. Luego descartamos una carta. También podemos cerrar esta carta desde el cementerio. Y durante la End Phase del turno, podemos barajar un Monstruos Iverso desde el cementerio al deck. Recuperamos una carta. La verdad es que lo importante es su búsqueda. Ahora, el problema es que es de nivel 5, entonces está un poco difícil bajarlo. Pero bueno, tenemos otro Firewall, que nos imaginábamos que tenía que venir algún otro. Y dice, si esta carta se envía al cementerio como material de enlace para un Monstruos Iverso, puedes invocar de modo especial un Monstruo Firewall desde el deck, excepto este mismo. Entonces ya con esto, que como es nivel 4, podemos sacar a este. Y listo, así acelerar mucho nuestro deck. No puedes invocar de modo especial Monstruos, el turno en que activaste este efecto, excepto Monstruos Iversos. Si un Monstruo Firewall que controles es destruido por un efecto de carta, puedes cerrar esa carta en tu cementerio en su lugar. Protege a un Monstruo. Entonces te puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces sí, siento que este es más importante. Creo que este sí o sí tienes que tener a 3, mientras que este podrías tener nada más a 1, 2 copias. Ya que no te sirve tanto en la mano. Vale, pero aparte también tenemos otras dos cartas SRs, que me impresiona que no haya tantas URs. Me imagino que es más que nada porque van a reimprimir varias cartas URs. Entonces ya es casi seguro que sí van a reimprimir el Cynet minado. Cynet. El Swipe puede ser que no, pero sí, el minado casi 100% seguro, ya que no hay tantas cartas de URs. Lo único malo es que no tenemos nuevas cartas de Cynet. Parece ser que el Rollback, así como está por acá, es parte de NPCs. Bueno, y también de la habilidad. Así que, ni modo. Parece ser que el Dark Fluid se va a quedar un poco flojito por ahí. Vale, vamos a ver las últimas dos cartas entonces. Primero, el Code Radiator. Si un monstruo ciberso que controles, podrá ser usado como material de enlace para un Code Talker. Esta carta en tu mano puede ser usada también como material. Ok, otro microcoder básicamente. Y si esa carta es enviada desde la mano o campo al cementerio como material de enlace para un monstruo Code Talker, puede seleccionar un monstruo boca arriba en el campo del oponente, cambia su ataque a cero y también niega sus efectos. Si esa carta en el campo es usada como material, puede seleccionar hasta dos monstruos en su lugar. Uff, papu. Y es de nivel 4, así que sí lo podemos invocar y luego usarlo. Solante puede usar estos efectos una vez por turno. Está muy bueno. Siento que es un mejor Code Talker, digo, microcoder. Vale, y aparte tenemos el Proxy Horse. Si fueras a usar esta carta que controles como material de enlace para un monstruo ciberso, un monstruo ciberso en tu mano también puede ser usado como material. Ah, ok. Entonces ya con este, ya podemos usar más copias de esta. Ya que no nos importa que esté en la mano. Pero sí, tendríamos que tener sí o sí también las tres copias de este güey. También dice, durante la end phase puedes desterrar esta carta desde el cementerio. Luego seleccionar dos monstruos de enlace en tu cementerio, incluyendo por lo menos un monstruo ciberso. Regresalos al extra deck, donde puedes usar cada uno de sus efectos una vez por turno. No está mal. Y sí, ya hace jugable. Entonces sí, creo que los dos más importantes... Bueno, sí, los tres SR son muy buenos. Pero obviamente estos dos más que nada es para hacer jugable a este. Y que ahora sí, este te pueda buscar las cartas de magia. Lo único malo es que si la única carta chingona de magia es el Sainet Minado, como es otro buscador, pues no es tan guau. Ejemplo, podríamos de que empezar con este, hacer un Link 1. Este nos saca a este otro. Ya con eso hacemos un Link 2. Este nos saca el Sainet Mining. Con el Sainet Mining podemos buscar... Según yo, es cualquier ciberso, ¿no? Entonces podemos buscar a este y ya tenemos un Link 3. Con una sola carta, por lo menos, aseguramos tener un Link 3. Así que sí, todo el deck está construido para sacar al Dark Fluid más fácilmente. Vale. Y todo eso, como dije, es el día de hoy por la noche. Estaremos en directo haciendo un poco de Pack Opening. ¿También quiere que le haga Pack Opening de esta Anniversary Box y de la estructura? Bueno, si es que van a comprar la estructura, con todo gusto. Contáctenme por el Discord. Links en la descripción. Y luego de eso, el día, creo que es sábado por la noche, tenemos desbloqueable al personaje de Spectre. Y bueno, ya sabemos las cartas que va a dar. Parece que nada más son tres cartas. Dos SRs y una UR. Sí va a dar el Sunbind Thrasher. Pero no sabemos cuántas copias va a dar, ¿eh? Pues según yo, este es el más importante. Para poderlo hacer, necesitas un monstruo normal planta, que viene en la caja, por cierto. Si un monstruo de enlace es una balon que controla y deja el campo por un efecto de carta, destruyes esta carta. Si la carta es invocada de modo especial, puedes seleccionar un monstruo de enlace es una balon en el campo. Esta carta gana ataque igual al rating de enlace de ese monstruo por 800. Entonces, fácilmente podrás superar los 2.400. Solamente con un enlace 2. Y también dice, si esta carta destruye un monstruo al oponente en batalla y lo envía al cementerio, puedes invocar a dicho monstruo de manera especial a una zona a la que apunta un monstruo de enlace, pero negando sus efectos. Ok, te lo robas, pero no dice que no puede atacar, así que podríamos atacar con él, ¿eh? No está nada mal. Obviamente esto es para terminar duelos, ya que todo el arquetipo se dedica más bien a hacer tiempo. Vale, tenemos el Zunabalon Bloom. Cuando esta carta es activada, si controlamos un monstruo de enlace 4 o mayor planta, cuando este efecto se resuelva, negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba del control del oponente. Lo bueno es que si viene el Zunabalon Link 4, entonces sí podríamos activar esto para poder negar todo. Y durante el calco de daño, si un monstruo de enlace planta, batalla, puedes activar este efecto. Este gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos a los que apunte dicho monstruo de enlace hasta el final de este turno. Este efecto permanece incluso si esta carta deja el campo. Tanto puedes usar cada uno de los efectos una vez por turno y nada más puedes activar una de estas. Igual no está mal, nada más es un busteo extra. Y la que no sabemos si va a venir o no es la Zunabalon Crossbreed. Sacrifica un monstruo de enlace para seleccionar otro monstruo planta en tu cementerio y convocarlo de modo especial, pero negando sus efectos. También te puedes usar este efecto una vez por turno. Más o menos, digo, cabe sacrificar un Link 1, planta, para poder revivir el Link 4. Y que ya cuando invoques a este, ahora sí, hagas un montón de daño. Así que sí, no la veo tan mal. Y luego de eso, el día domingo, creo que es por la tarde-noche, tenemos un nuevo pack. Bottle Sword Slash. Le atinamos al monstruo insignia de este pack. Y bueno, esto ya está las noticias oficiales de la caja dentro del juego, por si lo quieren leer. De todas maneras, el día de mañana doy mi opinión acerca de esta cajita. También el día domingo tenemos pack opening, así que si no se quieren perder de todos esos videos, no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita para no perderse de nada. Y al mismo tiempo que sale la caja, también vamos a tener varias promociones. Vamos a tener una promoción que según yo es únicamente por paga del unicornio. Para los que les haga falta unicornio o quieran el tablero, lo van a poder tener de esta manera. Hubiera estado genial que hubieran dado el arte alternativo de él. Digo, al cabo que ya estaba disponible. Pero bueno, igual, si vuelven a poner las Anniversary Box pasada, pues ahí van a tener otro unicornio. Así que no siento que sea tan wow esto, supongo que es para el futuro, más que nada. Para quien llegue en un futuro y no tenga esa opción. Pero también tenemos dos nuevos bundles. Estos sí van a ser con opción de gemas. Son dos URs, el Master Flare Hyperion y la Traptrix Raffelia. Ambos limitados a uno. Sí esperábamos que algo de Traptrix llegara limitado debido a la habilidad en sí. Y bueno, creo que ya es todo. El Free Structure Deck nada más te lo están confirmando. Y las habilidades, sí. Según yo ya es todo. Pero bueno, eso es parte del domingo. Todavía nos queda otra cosilla. Que son cartas extras. No sabemos qué día exactamente van a salir, pero una de estas dos tiene que ser parte del PvP. Y no, no son las dos, porque están por separado. Pero bueno, una es de Rush Duel, el Shaman Octopus. Pagamos 800 puntos de vida y esta carácter gana ataque igual al nivel de un monstruo normal en el cementerio. Por 100. Hasta el final del turno. Luego baraja dicho monstruo al deck. Entonces si agarramos un Blue Ice, podrá aumentar 800 de ataque, dándole 1800 sin sacrificio. No está nada mal, ¿eh? Igual y den una única copia por lo pronto. Igual y sea por misiones esta cosa. Y luego también tenemos la Condem Maiden, que estoy casi seguro que esta es la del PvP. Eso quiere decir el día 31 de mayo. Durante el turno del oponente, puedes activar una carta de juego rápido desde la mano. Entonces puede usar este efecto una vez por duelo. No está mal, pero el problema es que tiene que estar boca arriba. Entonces al menos que la puedas invocar de manera especial, la dejas en defensa, porque tiene buena defensa. Y ya esperas a poder activar tu, no sé, lanza prohibida. Bueno, que no dice Forbidden, ¿eh? Así que puede ser lo que sea. Puede ser incluso Libro de la Luna, Tifonazo, lo que sea. Entonces sí, está decente. El problema es que tiene que estar boca arriba en el campo. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento, familia. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si están emocionados por la nueva Anniversary Box. Les recuerdo que el día de hoy tenemos un poco de pack opening de esta nueva Anniversary. Bueno, en parte será todo, familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyen muchísimo con eso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Veja amplia! Gracias por ver el video.